Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Soy Felipe Piña, ¿qué tal Roberto? Hola Felipe, ¿qué tal? Qué gusto Bueno, aquí estamos con Roberto Martínez Un viejo compañero de aventuras Viejo en el sentido de tiempo que nos conocemos Y en el otro también Sé mucho que ejerzo como joven Bueno, acá envidiamos a la gente que está en este momento Unicuarto, pasaditas, haciendo el asado en este momento Sí, sí, yo preparando las pastas Preparando las pastas, depende de la situación Pero es una hora propicia Así que trataremos de acompañarlos No incomodarlos En este momento tan particular del domingo Día de descanso, también de reflexión ¿Por qué no? Y vamos a hablar de Arturo Frondizi A cumplirse un nuevo aniversario De las elecciones que lo llevan al poder Por lo menos, no sé si al poder Pero sí al gobierno Yo, Arturo Frondizi Juro por Dios nuestro Señor Y por estos santos evangelios Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de presidente de la nación Acá hay una definición interesante Porque es un hombre Cuyo gobierno va a carecer de poder Justamente, en gran parte Porque su elección tiene que ver Con un apoyo que le va a traer bastantes problemas Si bien lo va a llevar al gobierno Que es el apoyo al peronismo Vamos a contar un poco el génesis de todo esto Que tiene que ver con el contexto De la llamada revolución libertadora La convocatoria a la constituyente Y los debates que se dan Dentro del seno del radicalismo En torno a qué actitud De adoptar frente al peronismo ¿No es cierto? Un sector claramente antiperonista Encabezado por Balvin Que dice que no hay nada que negociar En cierta forma Sintiéndose la continuidad política De la libertadora La salida política De ese golpe de estado cívico-militar Que se dio, como todos sabemos En septiembre del 55 Y por otro lado Un sector un poco más dialoguista Que entiende que sí hay que hablar Con el peronismo Hasta por razones tácticas Que no se puede dejar A la mayoría Más importante del país Por fuera del sistema político Que esto va a traer Indudables problemas Y entonces llega a tal punto Esta discusión Que se produce en la fractura ¿No es cierto? En la unión cívica radical Con aquella idea De que se rompa Pero que no se doble Se rompe finalmente ¿No? Claro Y se rompen dos Ahora ¿Francilla? Presidente del comité Exactamente Un hombre notable intelectual Un hombre de gran trayectoria Dentro de lo que fue La oposición parlamentaria Al peronismo ¿No es cierto? Y con un libro Muy interesante Petróleo y política Que es el libro Que en cierta forma Ayuda mucho A que su candidatura Sea tenida en cuenta Por sectores progresistas Por sectores nacionalistas Donde él planteaba La analización completa Del petróleo La primacía de YPF Denunciaba Los trus petróleos Internacionales ¿No? Vinculando La historia Del petróleo En Argentina Con la historia política ¿No? El golpe de Uribur Bueno Todo aquello Que vino ocurriendo Y poniéndose En una posición Claramente nacionalista En el sentido De Y estatista ¿No es cierto? En cuanto a lo que tenía Que ver con el petróleo Antes de ser presidente Antes de ser presidente Libraremos Esta batalla Del petróleo En todos los frentes Esto ocurre En 1954 En ocasión Del gran debate De petróleo nacional Que se duró Durante la última parte Del peronismo Justamente En la discusión Del contrato De la Standard Oil De California ¿No? Que generó Gran polémica Aún dentro del seno Del peronismo ¿No es cierto? Y Bueno Frondizio entonces Decide Este Acercarse a Perón Y envía A su secretario privado Rogelio Frigerio Un hombre muy interesante El intelectual Que provenía del marxismo ¿No? Que va Con lecturas Muy importantes En lo económico Un tipo Este Bastante interesante Que es el que va A visitar A Perón En Caracas En ese momento Perón está en Caracas Estamos hablando Del año 1957 Y ahí se llega Al famoso Acuerdo Frigerio Perón O Perón Frondizio En cierta forma ¿No? Si ¿Sabes lo que me llamó La atención siempre? La inmediatez Del acuerdo Con respecto a las elecciones Claro No había tiempo de nada Porque no eran los tiempos Ni del fax Ni de la computadora Hay unos 14 puntos Más o menos De ese acuerdo Donde se habla De la libertad De los presos De las paritarias De reconocimiento De los gremios De una política Nacional y popular Acorde a lo que fue El primer peronismo Este Y Como contrapartida Por supuesto El apoyo electoral De la mayoría Silenciada Que no podía votar Por su candidato Ya que estaba Prohibido y exiliado Inclusive Con el famoso Decreto Este ¿No? El decreto prohibitivo El 4161 Prohibitivo De las palabras Los emblemas De todo lo que significara El peronismo De manera tal que Es un acuerdo Táctico Político Por el cual Los peronistas Apoyan decididamente En la fórmula De Frondizi ¿No? Y el resto De los radicales Agarra la cabeza Y el resto De los radicales Agarra la cabeza Mantiene su lealtad Que rondaba siempre Ese 25% histórico Y bueno Finalmente Frondizi se va a imponer En las elecciones Del 58 Que estamos ahora Conmemorando el aniversario Febrero del 58 Por 4.050.000 votos Contra 2.500.000 De la unión Así que radical Del pueblo Encabezada por Balvin Y bueno Efectivamente En un principio Digamos Frondizi Va a cumplir Con las promesas Electorales Con el peronismo Pero Evidentemente Lo que lo lleva Al gobierno Lo condena En torno A aquella Argentina Tan fragmentada Y tan manejada Por el poder Económico Militar La herencia De la libertadora Y los militares Van a estar Muy encima De este gobierno Cuestionando Y vigilando Que Frondizi No sea peronista En definitiva Como veedores No sea tan peronista Señor Claro Por favor Veedores absolutos Jueces y parte Y bueno En un principio Toleran Hasta cierto punto Estas actitudes De libertad De los presos De las leyes gremiales Reconocimiento De la personería De la libertad De la CGT Bueno Todas estas cosas Que pedías Por Perón Pero Esto se va a ir Complicando De cierta forma Y además Frondizi Tenía una idea Del modelo económico Distinto Al de Perón Un poco En consonancia Con lo que en aquel momento Se llamaba El desarrollismo O el cepalismo La comisión económica Para América Latina Este organismo De Naciones Unidas Que de alguna manera Propiciaba El desarrollo Los países Que se llamaban En vías De desarrollo En aquel contexto Tan particular Del mundo Está bueno Que lo recalque Porque hay una vía Hacia el desarrollo Vía muerta Para algunos Claro Que no necesariamente Conducían No, no, claro Una vía No quiere decir Que esté activa En la Argentina Tenemos el ejemplo De miles de kilómetros De miles de kilómetros De vías Inactivas A partir del Menemismo Pero El planteo Era el Reconocer De alguna manera Aun desde la propia Burguesía El fracaso De cualquier intento De poner a la burguesía Como liderando Un proceso De desarrollo Autónomo Nacional Perón Fracasó En ese sentido No logró Que esa burguesía Entendiera El rol histórico De invertir En la industria O lo logró Parcialmente Digamos En la medida Que él quería Y entonces El planteo Es que la inversión Industrial Necesaria Y fundamental Provenga Del sector externo Es decir Un desarrollo Interno Industrial De industria pesada Pero bancado Y financiado Obviamente Con una contrapartida Lógica Por parte del capitalismo Esencialmente Norteamericano Europeo Pero sobre todo Norteamericano Para lo cual Había un punto fundamental Estamos hablando De petróleo Ciderúrgica Maquinaria Y el punto central Si vas a desarrollar Unidad de auto Automotivismo Un negocio Que tenga que ver Con el transporte Obviamente Es el petróleo Y acá Donde comienzan Algunas cuestiones A cambiar De aquel planteo Original Del libro Petróleo y política A Más que una aceptación Propiciar Unos contratos Petroleros Donde El capital extranjero Tenga un rol Protagónico Y el desencanto De algunos sectores Y de algunos personajes Como Calabrini Ortiz Efectivamente Calabrini Que en un principio Cree Como muchos peronistas Por supuesto Aunque Calabrini Bueno Podremos ver si era Exactamente peronista Un forjista Que apoyó Críticamente Al peronismo Pero bueno Que va a ser Un gran decepcionado De esta situación Vamos a escuchar Justamente Al presidente Frondizi Hablando del petróleo De su política Petroleria Principal obstáculo Al avance del país Es su estrecha Dependencia De la importación De combustible Y de acero Es el petróleo Que mueve Nuestras locomotoras Tractores Y camiones Nuestros buques Aviones Y equipos militares Alimenta Nuestra fábrica Da electricidad A nuestras ciudades Y confort A nuestros hogares Que el país trabaja Para pagar Petróleo importado Petróleo que tenemos Bajo nuestros pies Y que hasta ahora No nos hemos decidido A extraer En la cantidad Que necesitamos La Argentina No puede continuar Por este camino Que se ha convertido En una peligrosa Pendiente de declinación O seguimos En esa situación Debiendo recurrir A una drástica Disminución Del nivel De vida Del pueblo Con sus secuelas De atraso Desocupación Y miseria O nos decidimos A explotar Nuestras riquezas Potenciales Para crear Las condiciones De bienestar Y seguridad En un futuro Próximo Y cierre Un punto Central Era el autoabastecimiento Es decir Lograr el autoabastecimiento Petrolero No tener que importar Y esto se logra Esto es una cosa Que se puede reconocer Al gobierno Fondicista Aunque uno puede Cuestionar Por supuesto La forma Esta liberalidad Para la inmersión Extranjera Al dar zonas Prácticamente liberadas Repatriación De capitales Casi sin límites La ocupación De una provincia Por grandes monopolios Como la ESO La YEL Etcétera Pero bueno Se logra El autoabastecimiento Petrolero Que era un objetivo Importante Se logra El desarrollo De la entidad Siderúrgica Consomisa Cuestiones que había Comenzado el peronismo De alguna forma Impulsar Y este El desarrollismo Comienza a dar Sus primeros pasos En el sentido Este De la instalación De grandes empresas Empieza a crecer El cordón industrial De Córdoba Y bueno En cierta forma Este es un punto Interesante A discutir En torno A si esta política Cerraba O tenía que ver Con las tradiciones Culturales Por ejemplo El movimiento Rural argentino Que era un movimiento Obrero Que tenían claro Que el capital Debía ser nacional El desarrollo Tenía que ver Con lo nacional Y hasta que punto Estas empresas Iban a tolerar Los niveles De organización Sindical Y de ingresos Del proletario De argentino El movimiento Creo que no se va A quedar tranquilo En esa etapa Efectivamente Digamos ¿Por qué? Porque venían Con un alto nivel De ingresos Un alto nivel De servicio gremial Asistencial Que evidentemente Las compañías norteamericanas Van a poner condiciones En cuanto Y van a agitar El fantasma De Brasil Digamos Miren que si no Nos vamos a Brasil Que es mucho más barato Que no tiene problemas Gremiales Recordemos que La situación Sindical brasileña Era mucho más débil Que la argentina Si faltaba mucho Para la llegada De Lula Entonces Evidentemente Comienza Para el gobierno Una gran crisis De elección En el sentido De por dónde Van a optar ¿No? Es decir Lamentablemente fallecido No cree nadie Decir esto Que es Álvaro de Sogaray Capitán ingeniero Capitán ingeniero Un hombre que había Participado En el gobierno Peronista Con un cargo Oficial En lo que se llamó La Fama ¿No? La Flota Aérea Mercante Argentina Y justamente Ahí donde se veían Sus dotes De capitán ingeniero Y un hombre Que tempranamente Se va a vincular Al grupo Que hoy conocemos Como liberal Y que en aquel momento Eran aquellos liberales De derecha Reunidos en torno A Milton Friedman Estas ideas De que El liberalismo político Y el liberalismo económico Pueden ir por separado Así que puede gobernar Un gobierno represor Y aplicar una política liberal ¿No? Que una cosa Los derechos humanos No tienen nada que ver Con la libertad de mercado Sino que Perfectamente Pueden ir por otro lado Y Azucaray Llega al Ministerio de Economía Y va a lanzar Este Su famoso plan Su famosa idea De que Hay que pasar el invierno ¿No es cierto? Bueno Esta Llegada de Azucaray Evidentemente Va a traer conflictos sociales Huelgas Muy importantes Y Este es el Famoso discurso Que lo llevó A la memoria popular A don Álvaro Azucaray Lo vamos a escuchar En la bella voz De Roberto Martínez Lamentablemente Nuestro punto de partida Es muy bajo Muchos años de desatino Y errores Nos han conducido A una situación Muy crítica Es muy difícil Que este mes Puedan pagarse a tiempo Los sueldos De la administración pública Estamos viviendo De los préstamos extranjeros Ninguna solución fácil Puede prometerse Sin embargo Hay un programa De rehabilitación En marcha Todavía seguiremos Por algún tiempo La pendiente Descendiente Que recorremos Desde hace Ya más de 10 años Se ha cometido Un error En definir A este programa Como un programa De austeridad Dejando que cada uno De los habitantes Del país Viva como pueda Y como quiera Las medidas en curso Permiten que podamos Hoy Lanzar una nueva forma Hay que pasar En un día Esto decía Don Álvaro Azogaray Allá por junio Del 59 Mirá Vos yo tenía Exactamente ese día 29 de junio Tenía un mes De vida Mirá Mirá Mi regalo De primer mes Fue el Fue el invierno Azogaray Azogaray Claro Tuviste que pasar ese invierno Sí, claramente Ahora ha sido Un crudo invierno Hay un par de cosas Interesantes Que son como Cliché De todo lo que Nos va a venir Encima En 50 años Más o menos De economía De este tipo Lo primero que se hace Es recortar los sueldos A la gente No pagarle los sueldos Y no se piensa nunca En recortar Por otro lado Siempre son El salario La variable de ajuste Bueno El pago con bonos Que ocurrió justamente Los famosos bonos 9 de julio Con los cuales A los empleados públicos Se les pagaba con bonos Y esos bonos Al momento de ir A cambiarlos A los almacenes Valían la mitad Del valor nominal Con lo cual Se gestó Una rebaja salarial De 50% En términos efectivos Habían surgido Habían surgido Algunas casas Por diagonal norte Que te los cambiaban Como vos decís Mucho menos Que su valor nominal Totalmente Y lo que siempre Decía este señor El papá de María Julia Que el que los guardó Hizo un gran negocio Ahora quién Lo podía guardar Un especulador El tipo que vivía De su sueldo No podía guardar Absolutamente nada Esta era una falacia Que él repetía Muchas veces En el programa De su amigo Bernardo ¿No es cierto? Mira Fíjate que él habla De más de 10 años Dependiente Descendiente Claro De la época de Perón Pero no era para Los trabajadores así No, para nada Fue el momento De mayor nivel salarial De la historia argentina Estamos hablando Del 49 A esa época ¿No? Qué visión ¿No? O sea El mejor momento De los trabajadores El peor para ellos O lo que él considera El peor Del momento De desbarrancarse ¿No es cierto? Afortunadamente Digamos La clase trabajadora argentina Respondió duramente A esta pretensión Y hay algo muy interesante A nivel estadístico A pesar de todo Lo hecho por la libertadora Y los gobiernos Que siguieron Todavía En 1966 Digamos Estamos hablando De 10 años después De esto prácticamente El nivel salarial De los trabajadores argentinos Lo habían logrado Bajar 15 puntos Apenas Es decir Mucho Pero comparativamente A lo que vino después Digamos De aquel 49% De aquel famoso Empate táctico ¿No? Donde Ganaban prácticamente Lo mismo En proporción De la torta nacional Trabajadores Que empresarios Es decir Había llegado Al famoso empate El objetivo Inicial De la libertadora De esos continuadores Era llegar A bajarlo Drásticamente ¿No? Pero gracias a la lucha La resistencia Lo que conocemos Como la resistencia De aquel momento Que comienza A pocos días De lanzado el golpe El 55 Y que continúa Durante muchos años Eso no se logró Del todo ¿No? Es decir Esto es muy importante Tenerlo en cuenta Y cómo se resistió Duramente Con el lanzamiento Del plan de lucha En aquel momento Estas políticas De ajuste Que él dice Que no son de ajuste Pero son terriblemente De ajuste Grandes huelgas Como por ejemplo La de los ferroviarios Donde los trenes Fueron manejados Por los soldados O por técnicos De las compañías Y por supuesto La gran huelga frigorífica Con la toma Del Lisandro de la Torre La heroica toma Del Lisandro ¿No? Un frigorífico estatal Este Que bueno Que se pretendía privatizar Y todo lo que Lo que pasó Con una fuerte represión En ese frigorífico Resistido Y tomado Por la gente Del gremio de la carne ¿No? Pero bueno Y otro tema Hay un par de temas Más polémicos E interesantes Polémicos en el Verdero sentido ¿No? Como se dice hoy Banalmente Que todo es polémico ¿No? Cuando no se sabe Qué decir de algo No, estos eran polémicos Extraordinariamente polémicos Como por ejemplo El tema De educativo ¿No? La famosa ley De enseñanza universitaria Que fue una herencia De la libertadora Para compensar La ayuda de la iglesia Se le promete a la iglesia Que se van a autorizar Los títulos emitidos Por universidades privadas Así que Antes En la época peronista Y todavía Durante la libertadora Tenían que pasar Por una habilitación De la universidad del estado ¿No? Es decir No estaba en juego Si podía haber o no Universidades privadas Sino que su título Habilitante Estaba facultado Por el estado Bueno Justamente la ley Que propicia Que propicia el gobierno De Frondici Tiene que ver Por un lado Con el subsidio A la educación privada Y por otro lado Descubrir el apoyo Gracias a la cual De la revolución cubana Que van a cambiar Completamente la política Hemisférica Tanto de los Estados Unidos Como de los países De la región Después de la pausa Seguimos hablando Entonces de Frondici Particularmente De su política exterior Dudas Sugerencias Comentarios Comunicate con Historias de nuestra historia A través de nuestro mail Historias Arroba Radio Nacional Punto Gov Punto Ar